¿Qué está pasando ahí arriba? Nos están machacando Por aquí ¿En serio? ¿Por aquí también? Vale, ahora me enfrento al ATC ¿No veje nada? No, creo que no ¿Cómo es que yo puedo abrirla? Vale, eso está bien Esto también Esto vamos a cambiarla por esta Sí Espera, hay un sistema de seguridad externa Vale, es lo que todo se ha eliminado Esto debe ser la cámara del exterior Espera, llegaron hasta acá adentro ¿Y cómo es que los otros han muerto por los robots? Vale Vale Vale, todo bien Aquí Osito, acaba de llegar la evacuación médica Me alegro, gracias por la ayuda Ojalá hubiera podido hacer Vance dar unas cuantas palizas Bueno, por lo menos la van a ayudar a ella ¿Será que ahora sí me mandan al negrito? Porque aquí sí que necesito ayuda Tengo al ATC encima A esos otros que no sé qué son ¿Os han guardado el laboratorio? O de los que atacan con Paxton ¿Qué pasó? No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy en sangre? ¿Cómo es que? No, 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 no. ¿Dónde estoy? Viejo, ya estamos locos. Espera, ¿tenía que bajar? ¡Ay, Dios! No, 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 no. Quiero que salgas de ahí en cuanto tengas a Wade y a la chica. Llévalos de vuelta a la base para que me informen en persona. Buena suerte. Si te estoy sincero, estoy acojonado. Menuda bienvenida que me dan, eh. No, no, no. No, no, no. Si! Vale Nunca estuve tan feliz de ser un ducto Vale Vale, y no puedo destrozar esta Tiene que ver algo que me ayude acá No hay una forma de apagar este sistema Vale Vale, todo despacito En serio, tiene que ver una forma de apagar el sistema Porque si no, el sistema de seguridad me va a matar antes de que llegue al destino A ver Espera La ATC, la ATC protege este lugar Eso explica mucho Muévete ¿Estás bien? Muévete Agáchate No puedo Cúbreme Vale Haced algo con él No he terminado de borrar los discos Necesito más tiempo Gordo 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 Sabía que ese gordo Dios Bueno, la verdad no No sabía que el gordo estaría acá Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Atención Todos a cubierto No Vale Cristelo No Cualquier Gordo No 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 Viene El caso no es un tío. Por aquí. Más información sobre origen. La referencia genética que usaron para el programa fue un sujeto con grandes poderes psíquicos. Claro, si quieres un comandante con telepatía necesitas un telepata. Y fue una mujer. Al parecer vio a luz a los prototipos. Por lo visto Wade no estaba seguro de que las características psíquicas fuesen genéticas. Así que pensó que habría más posibilidades de transmitirlas si el feto se gestaba dentro del sujeto. La hicieron entrar en coma, le implantaron un feto creado con ingeniería genética y luego le provocaron el parto. ¡Qué hijos de puta! Uf, esto es peor de lo que pensaba. Y los del ATC también son involucrados. Y el gordo también. Por favor, dime que puedo dispararle al gordo. Por favor, dime. Si puedo hacerlo, voy a ser muy feliz. ¡Ah! Me lleve, ya se fue. Norton, ¿de verdad crees que puedes deshacerte de las pruebas destruyendo documentos y borrando discos duros? Genevieve Aristide se ha acabado su propia tumba y espero que se sienta cómoda en ella No seas un puto perrito faldero y deja de seguirla a todas partes Espera, ¿el gordo se llama Norton? Vale El gordo es Norton Algo que no entiendo, ¿cómo un gordito a mi hijo puede desaparecer tan rápido? Uff, menudo escopetazo que me han dado ¿De dónde ha salido eso? Vale Dios Vamos, vamos Va a explotar ¿Pero qué? Oh, Dios No, no Cañón A ver, ¿cuál tengo? Menos munición Ah, pero eso mismo Eso tengo más Pero Me puede servir ahorita para algo Está por aquí Joder Hace pupa rápido este cañón, ¿eh? Vale Hay un camino por ahí Hay otro camino por el otro lado ¿Qué hay en el otro lado? La verdad es que me siento desorientado en ese laboratorio Es extremadamente grande O eso, o bueno, me da la sensación de que es grande Espera Toda esa vuelta para llegar acá Entonces estaba bien Me fui por acá Ah, claro Me evité todo este camino Cierto Vale, vale Entonces a veces los atajos no son buenos Exploto eso Entré acá Pau, pa, pau Bole eso Vengo por acá Me voy por acá ¿Qué? ¿De dónde? Mierda ¿Estás bien? ¡No te dispara nada, imbéciles! Olvídalo La cámara está abierta Vamos a acabar el trabajo Ah, no me lleva Vale, 14 munición en este Voy a atrapar al gordo En serio, por favor Que nada me quite la satisfacción de matarlo Porque ahorita, después de todo esto Y todas las cosas que me hizo pasar En ese edificio No, 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 no Señor gordito Entró la lista de minas malos Vale, gordito Vale Siete de munición Si te disparo Te quedas muerto Aquí está el gordo No, a ese lado Vale Mantente alerta Si, si, si Vale 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 Ah, desgracia ¿En serio ¿En serio me quieren sedar acá? He descubierto ¿Qué es eso de la sincronización? Se produjo un incidente En el que perdieron el control de Fettel Que empezó a volverse loco Solo tenía 10 años Pero creo que mató a unas cuantas personas En la investigación Descubrieron que había una conexión telepática Entre Fettel y Alma Y que aunque ella estaba en coma Estaba enfrentando su influencia sobre él Seguramente por eso cancelaron Vale Eso sí es algo interesante Pero A ver Esta para distancia Está de cerca Ah, me lleva Vale No sé cuántas veces He muerto hasta ahorita No sé cuántas veces Vale ¿Alguien más minó a las cosas acá? Porque he muerto ya demasiado Que ya ni es normal Aunque creo que Acabo de gastar munición En vano Ah, no importa Vale Por ahí no paso Por acá sí Vale Vale Todo bien A ver Habrán puesto otra mina Está aquí Algo que no entiendo ¿Cómo es que me Me podía dar Si él estaba Aquí arriba Aclara Aclara las piernas Cierto Tiene lógica Vale 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 Por ahí Suba al otro lado Pero Pero Para haber podido abrir esto Significa que hay algo Mucho más interesante No, espera No, espera Todo esto da la vuelta Ah, es la puerta de un principio Vale Por ahí vine Entonces Estas son las escaleras A ver A ver No hay nada por acá Vale Vale Hay una espacia Por el cual pasar Vamos bien Vale 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 Todo bien Un salto más Vamos Para qué lado Salto ahora Para este lado Sí Vale Vale Qué hay por acá Vale 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 C océ DE